Mercancía evaluada en la suma de mil millones de pesos en calidad de contrabando fue aprendida en la DIAN y la Policía Fiscal en esta región del país en las últimas horas. Mediante un operativo hecho por parte de la Policía Fiscal y Aduanera de Buenaventura, se identificó el cargamento que ingresó al país, donde se encontraron las 12.437 tendidos para cama que, según las autoridades, no tenían los documentos legales para su comercialización. Los tendidos estarían camuflados en 667 cajas de cartón que servirían, según las autoridades, para transportar la mercancía sin que las unidades de inspección de la Policía se percatara de la presencia de los elementos que no llevaban los requisitos de comercialización en el territorio nacional. El comandante de la Policía de Buenaventura, coronel Héctor Reinaldo Triviño, aseguró que con este operativo se contribuye al control de las mercancías que llegan por el principal puerto sobre el Pacífico Colombiano, donde se evita la venta ilegal de los elementos que no tengan permisos aduaneros y de importación. La perfilación de los contenedores con las mercancías varias se realizó al interior de la sociedad portuaria, donde se detectó el ingreso de la misma sin los requisitos aduaneros. Las sábanas estarían avaluadas por cerca de mil millones de pesos.